Como por el antiguo derecho divino de los reyes, Zelensky jura que es obligación de la Unión Europea darle ingreso inmediato a la organización, pasando por encima de otros países que tienen años aguantando el proceso burocrático que implica la adhesión. Pero si hay alguien a quien le brillan los ojitos cuando ve a Volodymyr Zelensky, es la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, quien prácticamente le dice que sí a cualquier solicitud del mandatario ucraniano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Al parecer, la Eurocámara no dice cuándo un país está en capacidad para ser admitido dentro de la Unión Europea, sino que los mandatarios como Zelensky se paran en el hemiciclo a exigir que ya tienen que ser admitidos. A Zelensky le parece virtuoso que los países occidentales estén entrando a un conflicto armado, pasando por encima de muchos de sus miembros que se niegan a intervenir enviando armas y dinero para alimentar los caprichos del mandatario ucraniano. En tal sentido, el presidente de Ucrania ha dicho lo siguiente. Por primera vez en su historia, la Unión Europea está aportando asistencia militar a enorme escala y veo una evaluación positiva de las reformas en un país que se está modernizando, al mismo tiempo que está luchando para defenderse. También aprovechó la oportunidad para decir que Ucrania está ganando y debería convertirse en miembro de la Unión Europea, argumentando que el bloque no estará completo si su país no es parte integral de la Unión Europea. Es contrario a los intereses históricos de la Unión Europea darle ingreso a un país que mantiene un conflicto vigente, negado totalmente a negociar un acuerdo de paz. Incluso hay muchos países que llevan años intentando entrar al organismo y aún no cumplen con lo requerido. Ahora, darle un ingreso apresurado al bloque europeo a Ucrania significa cambiar el juego geopolítico, entendiendo con esto que pasaría a ser una confrontación militar directamente con Rusia. Ya por ahí pinta el futuro y quedó en evidencia con las palabras de Zelensky, quien sentenció ante el Parlamento Europeo lo siguiente. Estamos defendiéndonos de la fuerza más anti-europea del mundo entero. Estamos defendiéndonos y estamos defendiéndolos a ustedes. En la que fue la primera visita en persona al Parlamento Europeo desde que comenzó el conflicto, Zelensky sostuvo una bandera comunitaria junto a la presidenta del hemiciclo, Roberta Metzola, y escuchó a su lado los himnos de Ucrania y de la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha presionado de tal forma a Occidente para que se logre su adhesión al bloque europeo, que hasta parece conveniente el conflicto, que le cayó como anillo al dedo para no esperar mucho por la integración. Y muchos miembros de la Unión Europea no están viendo con buenos ojos estas presiones. Pese a que Zelensky se le mete por los ojos a los directivos del bloque, hay que destacar que la adhesión no se puede llevar a cabo sin la aprobación de todos los miembros. Por ejemplo, el gobierno de Portugal ya se manifestó y ha exigido reformas en la Unión Europea antes de avanzar en la adhesión de Ucrania. El primer ministro de Portugal pide a España que firme el acuerdo comercial con Mercosur durante su presidencia comunitaria. El primer ministro portugués, Antonio Costa, no quiere que su país pierda recursos comunitarios cuando se incorporen otros con necesidades mayores y tampoco que el eje atlántico europeo quede relegado con una futura adhesión a la Unión Europea de Ucrania y otros países del este. Ante una audiencia de empresarios portugueses y españoles que participaron en el primer foro, La Toja, que se celebró en Lisboa, el primer ministro ha condicionado la ampliación comunitaria a la reforma de las instituciones y de la política presupuestaria y ha alertado sobre los riesgos que implica Ucrania en el bloque. En cambio, otros países como Turquía, Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Moldavia tienen años esperando la posibilidad del ingreso al bloque, teniendo como excusa que no cumplen con los requisitos democráticos del organismo. Obviando todos esos años de lucha por dichos países para ingresar a la Unión Europea, la presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, dijo al recibir a Zelensky que Ucrania es Europa y el futuro de su país está en la Unión Europea. De acuerdo con Metzola, los países del organismo deben darle más armamento a Ucrania. Por ello, dijo lo siguiente, los miembros deben ahora considerar proporcionar sistemas de largo alcance y los casas que necesitan para proteger esa libertad que muchos consideran garantizada. Zelensky hizo sus comentarios durante un discurso ante el Parlamento Europeo en un inusual viaje fuera de Ucrania y justo después de que los altos funcionarios de la Unión Europea viajaran a Kiev para reunirse con el mandatario. Zelensky, quien también visitó el Reino Unido y Francia en una gira europea, volvió a casa con montones de buena voluntad y compromisos de más ayuda militar, pero sin concretar exactamente cuánta ayuda y cuándo será recibida. Sobre los otros países que quieren entrar al bloque europeo, Transparencia Internacional no los ayuda mucho. En su último informe sobre los niveles percibidos de corrupción pública, desaprueba a Hungría, Bosnia, Serbia y Albania, pero señala avances en Kósovo, Macedonia del Norte y Moldavia. Tampoco hicieron referencia a Ucrania, que actualmente está sumergida en un escándalo de corrupción que obligó a mover de su cargo al ministro de Defensa por acusaciones en la compra de alimentos con sobrecostos. Casualmente, el organismo asegura que Kósovo, Macedonia del Norte y Moldavia han mejorado su calificación, siendo estos países que apoyan a Ucrania en el conflicto y con los que hay tensiones con la potencia euroasiática. Mientras que países como Serbia y Hungría están mal calificados en cuanto a corrupción, pero que a la vez no han apoyado sanciones a los hidrocarburos rusos, se evidencia cómo esas instituciones de consultoría arrojan datos a favor de los intereses de las potencias occidentales. Es un hecho que la visita presencial de Zelensky tiene efectos publicitarios y busca persuadir a todos los mandatarios europeos y que estos se apeguen a las solicitudes que está haciendo el mandatario ucraniano. Zelensky también tuvo la intención de convencer al Reino Unido de que sirva de mediador ante el gobierno estadounidense para que este último, además de la organización atlántica, le dé acceso a unos jets de combate para intensificar el conflicto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande